¿Qué es el peregrino de los peregrinos? Estoy caminando hacia el Tepeyac. Recuerden a todos que los espero yo el 11 de octubre a las 6 de la mañana en la Basílica de Guadalupe. Vivan este momento de su peregrinación como un momento especial de gracia para ustedes, para su familia, para sus comunidades. Gracias, que pueda ser una oportunidad para que se encuentren con Dios, para que renueven el cariño fervoroso a la Santísima Virgen de Guadalupe y para que se comprometan con la Iglesia, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su comunidad parroquial, con la sociedad. Que esta peregrinación a todos les ayude para que regresen renovados y llenos de entusiasmo y alegría, para vivir su condición de bautizados y para comprometerse con la Iglesia y con la sociedad. Los espero el 11 de octubre en la Basílica de Guadalupe. Peregrinen con mucha fe y déjense llenar de la gracia de Dios. El Señor esté con ustedes. Si lo bendecía Dios el imputente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decíndo sobre ustedes, pero es que para siempre. Amén. Amén.